hola ¡Gracias! ¿En Ruatán vivís? No te creo, me encantan así ¿La Mara? ¿La Mara es? ¿La Mara? ¿La Mara es? ¿La Mara es? ¿La Mara es? ¿La Mara es? ¡Mucho gusto conocerla! ¡Buen viaje! ¡Mucho gusto conocerla! ¡Buen viaje! Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Muchachos? ¿Cómo están? ¿Y está guapa? ¿Cobrando el impuesto de guerra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Chequele! ¿Te traemos paletas para todos los autores? ¿Qué tal? 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 ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Hola señorita! ¡Es el Paj! ¡Que total! No, pero es que te salgo... ¡Jajajaja! 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 ¿Ya rato no quería deshacerte ahí? ¡Ah, muchas gracias! ¡Mucho conocerte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Bien? ¿Y usted? ¡Súper bien! ¡Buenos días! ¡Así es! ¿Qué tal estás? ¡Bien! ¿Preparando? ¿Qué es usted? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿De donde es usted? ¡Pues señor! ¡La porta! ¿Señora? ¡La puerta... ¿Se quiere a la señora? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas noches ¿Cómo estás? Aquí bien, gracias Buenos días, licenciado Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, señora El titular va a ser... El titular va a ser... Buenos días, ¿cómo estás? Estamos con Tomás Hey, mi camiseta... Qué bonita ¿Cuántas veces hay aquí? Hola ¿Cómo estás? ¡Bien! Ok ¿Bien? Bien Gracias Gracias ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Lástima que no ven el programa político ¡Bien! 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 ¿De dónde estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Hola, amigo! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Y vos no me dan un pico! ¡Esta parece modelo esta muchacha! ¡Mira qué bonita! ¡Cariñé muy bonita! ¡Hola, Plata! ¿Cómo estás? ¡No lógica, ¿hoy? ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos días, licenciado! ¡Hola! ¡Hola, Salvador! ¡Gracias! ¡Mi hermano! ¿Cómo estás? ¡Ajá! ¿Cómo estás? ¡Palo! ¿Cómo estás? ¡Bden que lo traigo! ¡Hola!尼 con vos hacer? ¿Cómo estás?